Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Valencia y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer el cazar, coger o matar. Hoy voy a hacer el coger, cazarse o matarte. No matarte. Hoy voy a hacer el coger, matarte o... Coger, matar o matar. Hoy voy a hacer el coger, matar o cazarse. Y para este video tengo una invitada especial. 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Valencia. 3, 2, 1. Espérate, no es que estamos en el carro, Dios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Villegas y hoy estoy aquí acompañando en el próximo video a mi amigo Francisco. El video consiste en que vamos a cada quien a coger 3 papelitos y de esos 3 papelitos vamos a elegir con quién nos casamos, y a quién matamos, y con quién cogemos. Y con quién cogemos. Sucia. Me tocó a J Balvin, a Juan de Dios Pantoja y a Pautil. Ya. A ver, yo mataría a Pautil. Ya. Y... ¿Con quién cogerías? Con J Balvin. ¿Y con quién te casarías? Con Juan de Dios. Ah, sucia. ¿Qué operación no es para los bajos de celular? Pues me tocó Soy Francisco ALV, me tocó Juan Pablo Jaramillo, y me tocó a Leslie Polinesio. ¿Y qué mataría? Mataría. 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 Mataría a Juan Pablo Jaramillo, y cogería con Soy Francisco ALV, y te casarías con Leslie Polinesia. Pues me tocó a Nicky Jam, el Rubius, y Karen Polinesia. Ya. Mataría a Karen Polinesia. Ya. Me tocó a Javier Ramírez. Sebastián Villalobos. Comería. Gracias. Gracias. Me voy a tener que me casarías con Lele Polinesia. Y con Lele Polinesia. Mataría a Javier Ramírez, cogería con Sebastián Villalobos. Ya. Y me casaría con Lele Polinesia. Uy. Me tocó a Karol Sevilla, Karol Jim, y Chamosano. Pues mataría a Karol G, me cogería con Karol Sevilla y me casaría con Chamo Sanz. Ahí vamos. Ya. La suerte está de mi lado. Ya. Me tocó Kika Nieto, Jobstop y Alego Suárez. Ya. Me acabo de romper el corazón. Ya. Pues mataría a Jobstop, me casaría con Kika Nieto y cogería con Alejo Suárez. Me tocó Thomas Méndez, Mario Bautista y Yuya. Ya. Me mataría a Yuya. Ya. Me cogería porque de nuevo a Lama Pimentes. Ya. Y me casaría con Mario Bautista. Claro. Me tocó Germán Gardemia, Amara Kelinda y Yarisa. Me mataría a Germán Gardemia, me cogería con Amara Kelinda y me casaría con Yarisa. Maluma, Juan Pazurita y Rafa Polinesio. Me tocó Maluma, Juan Pazurita y Rafa Polinesio. Ajá. Sí. Conce que eso fue trampa. No fue trampa. Fue trampa. Fue trampa. Mira, no fue trampa. Fue cosa. Me tocó Kenia Oz, Mario Ruiz y Kimberly Loaiza. Mataría a Mario Ruiz, me casaría con Kimberly Loaiza y cogería con Kenia Oz. Así que comenten aquí abajo que quieren que sigamos haciendo, que ven sus retos y que den like. Y aquí va aparecer otra encuesta con preguntas así, varias y ustedes tienen que responderlas. Y va a salir muchas opciones de que ustedes vayan a ver nuestros videos y todo eso. Así que pues, chao. Bueno, muchas gracias, chao. ¡Suscríbete al canal!